Para los cinéfonos, una fiesta, imperdible. Y despedimos ese recorrido con la inconfundible voz de nuestro Lucho Jara, en una de las canciones más emblemáticas. Ocurre que el próximo jueves, en el Club Chocolate, presentará su nuevo álbum, que se llamará simplemente Jara, y que incluye 17 éxitos. La gracia es que están grabados en su estudio. El lanzamiento serás con alfombra roja. Habrá dos duetos, con Valeria Lynch y con Eva Higuelo. El presentador serás tu propio hijo, Luis Felipe Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica.